Se conoció la nómina del profesor Queiroz para los dos primeros partidos de la eliminatoria a Catar 2022. James Rodríguez y Falcao García encabezan la lista de 24 futbolistas. John Lucumí y Steven Alzate pueden ser considerados las dos grandes novedades de esta convocatoria. Hola a todos. Se acabaron las reuniones virtuales, lo que sigue es presencial. Estos son los elegidos para el regreso de la eliminatoria. En la puerta David Ospina, Camilo Vargas, Álvaro Montero y Aldair Quintana. Salí a entrenar y vi la convocatoria, contento por estar ahí. Uno como jugador siempre nos llena de orgullo representar el país. Defensas, Estefan Medina, Juan Guillermo Cuadrado, Jerry Mina, Davinson Sánchez, Jason Murillo, John Lucumí, Frank Fabre y Johan Mujica. Los volantes, Mateo Zuribe, Jormán Campuzano, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Jairo Moreno y Steven Alzate. Y en punta, James Rodríguez, Alfredo Morelos, Radamel Falcao García, Dubán Zapata, Luis Fernando Muriel y Luis Díaz. Creo que van a ser dos partidos difíciles como normalmente son las eliminatorias suramericanas y bueno, esperamos poder empezar con pie derecho. Colombia volverá a abrir las puertas del Metropolitano el viernes 9 de octubre ante Venezuela.